Y como somos de Guerrero, vámonos hasta Coyuca de Catalan Primo Dice Soy de Guerrero señores y por Guerrero me han de encontrar Soy pura tierra caliente aunque les parezca mal Soy de Guerrero señores y por Guerrero me han de encontrar Soy pura tierra caliente aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma Ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Con mis pistoles del cinto y voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Tapehuala que es la mera capital Con mis pistoles del cinto y caminando hasta llegar Ya llegaré a Tapehuala que es la mera capital Siempre traigo en el alma Ese bonito lugar Que viva tierra caliente aunque les parezca mal Coyuca de Catalan Ya, 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 ya Música Esa chaparra bonita me trae como quiere y no sé qué hacer Aunque me cueste la vida le sigo rogando y la voy a tener Tiene sus labios bonitos, su nariz chatita, sus ojos cafés Esa chaparra es coqueta pero yo la neta si no me hace caso voy a enloquecer Si tú me pides todo mi amor, yo te regalo mi corazón Mañana me caso yo con la chaparra de mi corazón Si tú me pides todo mi amor, yo te regalo mi corazón Mañana me caso yo con la chaparra de mi corazón Música Esa chaparra bonita me trae como quiere y no sé qué hacer Aunque me cueste la vida le sigo rogando y la voy a tener Tiene sus labios bonitos, su nariz chatita, sus ojos cafés Esa chaparra es coqueta pero yo la neta si no me hace caso voy a enloquecer Si tú me pides todo mi amor, yo te regalo mi corazón Mañana me caso yo con la chaparra de mi corazón Si tú me pides todo mi amor, yo te regalo mi corazón Mañana me caso yo con la chaparra de mi corazón Música Música